Tenemos por delante una tarea compleja, dar cuerpo, dar forma, dar contenido, dar unicidad a las políticas en materia de ambiente. Este ministerio debe adoptar un diseño institucional que le permita ejercer el liderazgo efectivo de la política ambiental nacional, el Estado al frente y liderando. No es casualidad que estemos aquí, aguas corrientes. Es una clara señal del compromiso que este gobierno tiene con el agua. Agua para la vida, agua para la producción, agua para la conservación. Es un compromiso ineludible y no tengan dudas que las primeras decisiones y las primeras acciones del gobierno irán en el camino de trabajar en la calidad del agua, en la cuenca, en los procesos productivos, en la fuente, en la planta, pero también en la cantidad del agua para evitar o minimizar los problemas que tenemos cuando es poca, como en los casos de sequía o cuando es mucha con las recurrentes inundaciones. También el Uruguay tiene un letargo muy importante en la gestión de los residuos que genera. En ese sentido, este Ministerio de Ambiente va a liderar y se va a poner enfrente de esta problemática, comenzando por reglamentar la ley 19.829 y aprobando el Plan Nacional de Gestión Integral de Recursos e incluyendo en las políticas públicas conceptos que ella tiene como son la reducción de los residuos, su valorización y su reciclaje. Cuidar hoy para tener mañana. Así resumiría lo que tiene que ver con desarrollo sostenible. Es un concepto clave. Debemos avanzar en un camino de continua mejora de las buenas prácticas y manejo de los suelos. Es necesario asegurar que la política productiva vaya alineada a la política ambiental y que podemos preservar los recursos para el futuro. Es posible un mayor desarrollo del agro sin dilapidar el gran capital ambiental que el Uruguay tiene. Han habido procesos, es verdad, que han afectado la biodiversidad asociada, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas es uno de los instrumentos. Es tiempo de comenzar a pensar en ampliar este Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pero con más inteligencia, incorporando otros conceptos, porque ya sabemos que la incorporación de áreas no va a ser tan sencilla. Allí tenemos también un gran desafío. Una producción ecológicamente responsable, un desarrollo productivo que incorpore medidas integrales de mitigación y adaptación al cambio climático, con pocas emisiones de carbono. Que el Uruguay se consolide en el concierto de las naciones como país natural, eso es posible y eso es una gran oportunidad en la que vamos a trabajar.